El reguero de Albuerme. Ya está Juan lavando los bastones porque están manchados. Ahora tenía que caer y meter la pata, la bailarina. Que aparece una bailarina. Y es más torpe. ¡A la marce! Ahí se ve el camín y una muria. En el medio de estos dos. Quiere decir que este camín sería en su día el camino de verdad. Si se quita el cabezón del medio, veremos la muria. Allí está. Aquí debajo de Novellana, todo esto son bambús. Era el camín de verdad, porque hay mucha muria. Y vamos tirando por ahí para arriba. Este y ahí el tercer reguero que cruzamos. El señor Fernando pasando la charca. Una soltura espectacular. Igual que el señor Juan. Cagado que el señor Juan. Lo mismo que el señor Juan. Sin miedo.